¿Qué tal chicos? Yo soy MetalHeads. Ayer lo testé, pero Spirit dijo, pues vamos a trollearlo. Está todo al máximo y que no se grabe, no se grabó. De 1080p, de 1440p no se grabó, el for Spirit se fugió, no sé por qué. En fin, ahora vamos a testearlo en todo alto, 1080p y 1440p. Es una demo, la pueden descargar. Si tienen pensado descargarlo, pues está en Steam gratis, completamente, es para que veas el juego si te va bien, te va mal, quizás al futuro le metan DLC, UFSR, cualquiera de los dos lo pueden meter. En fin, recuerda suscribirte y dejar tu like que eso ayuda mucho al canal. Y siguen mis otras redes que están en la descripción. Este juego está guapo, la verdad, parece un Doom Eternal, pero acá después tienes que emparejar esta cosa que ve en esos circuitos. Si le doy, pues algo de mucho más daño de lo normal, pero como soy manco, pues ni fregando el guasar. Esto está buggeado. Para finalizar un ataque está un poco buggeado. A veces está un poco raro, no sé si será bugge. Me imagino que la música la tenemos activada, pero esta es la música debe estar guapa de juego, ya que supuestamente todo lo que estoy golpeando, si va el ritmo de la música, pues algo más daño. Creo que voy a pocos FPS y si debe estar buggeada mi grabación, van a trabajar con G4S, a ver qué pasa. Si voy a 80, eh. Recuerdo como que me iba un poco mejor, no sé por qué. Creo que él se mantiene el estado. No, ve, suelte mi poder. Creo que es dependiente de la zona. Wow, dobles armas. Es complicado darle exacto donde quiere que le dé. Me voy a morir, eh. No, 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 no. Pero no. No, no, no. Pero eso de la E es un poco raro, parece que se buckea Es medio raro Bueno, vamos a probarlo a 1440p, a ver si es que no se vea esto de acá Ahí está, vamos a 40, 50 FPS, está pesadito, yo lo voy a bajar un poco de gráficos Saben que un juego así, influye mucho la fluidez Entre más fluidez tengas sea mejor, acá pues 55, 50 y casi 60 eh Me imagino que si va a llegar a bajar a menos o menos 50 Ojalá el futuro le metan DLS o FCR FCR, FCR, resoluciones altas, es aceptable TSi No ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡AAAAAA брат! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Está pesadito el juego! ¡Ah! ¡Pesadito! En el bajo no lo quiero probar todos los chowos los endos ir les podemos dar No lo quiero probar Play, Finic pro,ende, T— aumentar es la capacidad Es un poder球 hacer eso ¡Gracias! Es como el menú de gráficos, yo no lo veo feo, pero tampoco quiero ser super realista. ¿Eso es todo? No pasa nada. ¡Ay, ay, ay! Otro punto me dio cuenta. Me lanzó monstruos. Está medio, a ver, vamos a ver, para llegar a 30 FPS. ¿Está bien? No sé por qué de la nada el codec de envidia está que se buggeando, sí, porque estoy grabando mucho y una de las cosas que me he grabado lo habré buggeado. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta acá va a quedar el testeo. Espero os haya gustado. Recuerda suscribirte, dejar tu like. Muchísimas gracias a los miembros y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!